Bueno, gracias por continuar a esta hora de la mañana, en los momentos finales, hacía referencia a Guido Gómez Mazara a la política. Todo el mundo sabe que has llevado un proceso de mucha lucha dentro del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Cómo está tu situación en este momento? ¿Qué piensas hacer? Mucho gusto. Mira, mañana, coincidencialmente, el Tribunal Superior Electoral tiene el conocimiento de fondo de un proceso mediante el cual nosotros invalidamos el derecho del PRD a llevar en la boleta a Gonzalo Castillo, bajo un fundamento. El artículo 58 de la ley imposibilita las reservas en materia de candidatura presidencial. Y el plazo consignado en el calendario de la Junta fue violentado por el partido. El gobierno, como de costumbre, va a meter toda su fuerza, presión y energía. Pero nosotros esperamos una decisión jurídica, racional y apagada a la ley. O sea, aceptando la candidatura de Gonzalo Castillo. Claro. ¿Pero él fue eleito en una primaria? No, pero en el PRD. Ah, en el PRD. Para que lleven en la boleta. Ok, ok. Frente a eso, nosotros estamos a la espera de esa decisión y, reitero, tenemos la aspiración que sea de conformidad con la ley. Hay un precedente del Tribunal Superior Electoral que estableció que no era posible la reserva en materia de candidatura presidencial. ¿Y esto se conoce mañana o de posible? Sí, mañana. No, mañana el fondo. ¿Mañana el fondo? ¿A qué hora de la mañana? A las 10 de la mañana. En el Tribunal Constitucional. No, TC. Superior Electoral. En el Tribunal Superior Electoral. Ah, pues vamos a estar atentos a... Sí, sí, ahí estamos. Y en el caso de la política, todo el mundo sabe que yo tengo una militancia en el PRD con la nariz tapada. Militancia con la nariz tapada, esa no es... Claro, porque todo el mundo sabe lo que yo pienso en Miguel Vargas. Ya. Entonces vas así. Sí, yo milito así. Y utilizo los mecanismos institucionales para enfrentarlo. Pero evidentemente, yo voy a apostar al cambio político en este país. Antes de irme, porque me habías comentado, y te pregunté incluso si podrías comentarlo, la solicitud de información que has hecho a la Procuraduría General de la República. De conformidad con la Ley de Dirección de Información Pública, yo deposité el hecho de que tengo la información oficiosa, no oficial, por eso la quiero certificar, de que en un banco suizo el señor Dauwager tenía un dinero, 1.5, que producto de estas investigaciones, como el caso de Brecht, se lo tenían retenido. Estoy preguntando a la Procuraduría a ver si ellos han autorizado levantarle esa traba financiera que tenía. ¿Cuándo hiciste la solicitud? Hoy. Ah, la hiciste hoy. ¿La estabas haciendo o ya la hiciste? No, no, ya la he puesto. Ya la hiciste. ¿Tú la vas sin descanso? Sí, sí, sí. ¿Estás en eso? Un poco de tu contrato sinvergüenza hay que actuar así. Bueno, pues Guido, muchísimas gracias. Gracias. Guido Gómez Mazara, en este programa le agradecemos la atención, por supuesto, también a ustedes, a todos los que nos ven, a la comunidad dominicana, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, que son más del 40% de los que ven este canal de YouTube, y bueno, a la gente que lo vea a cualquier hora del día, compartanlo, suscríbanse y posicionemos este programa de esa manera. A veces la gente no sabe, yo misma no tenía idea, pero si a usted le da me gusta y si a usted le da a seguir, es una manera de posicionar el canal y de que otros lo vean en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Así que nos encontramos de nuevo mañana acá. Mañana vamos a hablar del proceso electoral. Vamos a verificar con una persona que creo que es de las que mejor maneja este tema, cuáles son los plazos que tiene la Junta Central Electoral a partir de este momento, los plazos fatales. Así que hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!